Música ¿Tú te crees que vamos a tirar esto? El recuerdo de nuestro nieto, que se lo regalaron cuando tenía 5 años y tiene 15. A ver. Trae, Jolita. Dale, dale. Trae. Mira qué gracioso. Fíjate cómo les gustan los niños. Música Bienvenidos a Sin Aparte y gracias por darle click al enlace. Les pido una disculpa anticipada porque a lo largo del video escucharán martilleos que llegan de departamentos alrededor del mío que todavía están en construcción. Y porque además justo hoy se me descompuso el micrófono externo que uso para grabar estas cápsulas, así que todavía más se va a meter este ruido externo. Y pese a ello me pareció que era el momento de arrancar, no quería atrasarlo todavía más y además era una buena señal el hecho de que llegara a Salas un documental increíblemente gozoso. Se trata de Muchos hijos, un mono y un castillo que obtuvo el premio a Mejor Documental en la pasada entrega de los Goya y es dirigido por el español Gustavo Salmerón. Esta película gira alrededor de Julia Salmerón, una mujer de 82 años que es la madre del director y más allá del parentesco merecía su propia película. Ya se filtró al cuadro de honor del recuento de mujeres vitales, divertidas, entrañables, no solo del cine documental sino del cine de ficción. El título de la película alude a los sueños que tuvo Julia en sus primeros años de casada. Ella misma le dice a Gustavo Salmerón, a su hijo, que es así como debe de comenzar la historia, con la frase Érase una vez una mujer que deseó tener muchos hijos, un mono y un castillo. Por lo tanto, el documental se encargará de describir cómo se fueron cumpliendo estas metas, entre muchas otras cosas. La historia se narra desde el presente, en la mayor parte en voz de la propia Julia, que no solamente es el centro de la película sino el centro de su familia. Es una matriarca natural y es por eso que vemos girando alrededor de ella a su esposo Antonio y a sus seis hijos, los muchos hijos que logró tener. Perdió a uno de ellos y nos lo hace saber muy de pasada. Y es entonces cuando se hizo del mono, un mono al que llamó Oscar y al que vio anunciado en los avisos de ocasión del periódico y eventualmente también pudo hacerse del anhelado castillo, que pudo comprar gracias a la herencia de su abuelo. Las puras historias de Julia y la forma en que las narra son material suficiente o darían material suficiente para una película y sin embargo Salmerón recurre a dos formas para estructurar la trama. Una de ellas es narrar en el tiempo de la película la venta triste del anhelado castillo para cubrir deudas arrolladoras que tiene la familia. Y esto permite mostrar una faceta que ya se vea sugerido de Julia, que es la de acumuladora compulsiva. Se niega, y ustedes verán, a deshacerse de uno solo de los objetos, de ninguno de los objetos guardados en el castillo a lo largo de años, pero también se niega a contratar a personas especializadas en mudanzas, en empacar, en cargar, en llevar, así que hace que sus hijos sean los que desalojen un castillo entero. El otro recurso que utiliza Salmerón para avanzar la trama es la búsqueda por parte de los protagonistas de un objeto muy extraño que guarda Julia, entre las muchas cosas que guarda y que sin embargo ya no se acuerdan dónde está. Hitchcock, por cierto, llamaba MacGuffin a la búsqueda de un objeto o al objeto mismo como forma de dar un quehacer a los personajes. Decía que este objeto no tenía que ser particularmente valioso, tampoco tenía que ser insustituible, no sé, en las películas de aventuras un tesoro, papeles si se trataba de espías o un botín en las películas de robo, y sin embargo el MacGuffin de muchos hijos, un mono y un castillo, es tan peculiar que uno se resistiría a llamarlo MacGuffin porque sí es valioso y no es sustituible, pero finalmente ese es el propósito que cumple. Y voy a decir que es porque se anuncia desde las primeras secuencias del documental, porque es lo que están buscando, son las vértebras de la abuela de Julia, una mujer que murió asesinada en la guerra civil y que no tuvo una sepultura como tal, sino que fue enterrada en la tierra, válgala, imagen redundante. Julia ha guardado estos huesos, pero ya no sabe en dónde están, y sus hijos la instan a encontrarlos para darles sepultura. A ella eso de enterrarlos le parece una obsesión inútil, sin embargo nunca le pareció extraño guardarlos como parte de su decoración, o bueno, no de su decoración, pero de las cosas que tenía en su casa. Y hablo de las vértebras porque es una de las muchas manifestaciones de la extraña, cercana y divertida, si disfrutan el humor negro, divertida, relación que tiene Julia con la muerte. Con la muerte de los demás, querer guardar unas vértebras, así como la urna con las cenizas de su padre que tiene a la mano para untarse las cenizas porque dice que le alivian dolores físicos, y también con su propia muerte. Ella está obsesionada, teme muchísimo, como todos, que la entierren viva o que la quemen viva, y sin embargo ha ido un paso más allá. Ella ha elegido una aguja de tejer para que sus familiares la picoteen y comprueben que de verdad está muerta. También les ha pedido que la entierren vestida en monja porque esa fue una de sus fantasías de juventud. No se cumplió porque encontró a un hombre que la hizo feliz. Y todos estos aspectos de Julia parecerían corresponder a una persona sombría, depresiva, oscura, y es todo lo contrario. Una de las primeras cosas que mencioné de la protagonista y del documental es su vitalidad. Esto no significa que no haya habido momentos oscuros o negros en la vida de esta mujer. Pero por el contrario, se asoman la guerra civil, la muerte violenta de familiares, el desencanto de pertenecer a la derecha, por cierto. Después Julia fue republicana y después mazona, y esto también se narra en la película. La muerte de un hijo, no sabemos cómo se vio, pero se nos dice que ocurrió. Y no es que el director minimice estos episodios oscuros, sino que por el contrario. Me parece que justo el punto de este retrato, del retrato de su madre en esta película, es hacernos ver cómo la libertad mental de Julia tuvo un peso mayor, fue un contrapeso mucho más importante a los episodios tristes, a los episodios desagradables, incluso trágicos. Vayan a ver esta película antes de que salga de cartelera, sobre todo si quieren enterarse que fue de las vértebras de la abuela de Julia Salmerón. Y yo los espero aquí la siguiente semana, en la siguiente entrega de Cine Aparte, espero que con este espacio un poquito más organizado. Nos vemos entonces.